MISPACE A lo mejor era esta suerte, que tal vez en estos momentos te había fallado, pero ahora que te vengas de cop. Sí, eso mismo. Bueno, de momento estoy súper feliz de que me has triado. Muy bien, muy bien. Seis y cuarto, las cinco y cuarto en Canarias. Ahí están, Ina y Daddy Yankee. Desde el 24 en la lista. No veas lo que han subido. Seis puestos, gracias a tus votos. Esto es More Than Friends. La mamá me ha spalmato sul corpo la protezione solare Bionique Defense Sun. Certo, Bionique Defense Sun è perfetta per la pelle sensibile del mio bambino. Perché senza conservanti, senza profumo, senza glutine e nickel tested. Ideale per tutta la famiglia. Bionique, da 50 anni in farmacia. 17503, climatización y electricidad, Wilson Díaz. Especialistas en electricidad y fontanería. También todo lo relacionado con aires acondicionados, reparación y venta. Llama. 618-617-503. Presupuestos sin compromiso. Climatización y electricidad, Wilson Díaz. 618-617-503. Disponibles a cualquier hora. Fiesta FM. Música. Música. No tiene rival. No, no, no tiene rival. Something flavor. Aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!